Yo no me iré de aquí porque yo sí te quiero, mi amor, yo te lo juro que mi amor es muy sincero. No me puedes dañar más de lo que lo han hecho en verdad, no lo merezco. Yo aquí me quedaré el resto de mi vida, ya me traes bien clavada, la verdad no serviría alejarme de ti. Sabes bien que no puedo sin tu amor, yo me muero. Tú hiciste tu parente y no me convenciste a dejarme de ti y para mí eso no existe. Gracias por advertirme, pero debo decirte que no voy a rendirme. Yo no voy a dejarte y sé que no vas a herirme, otro amor no va a dar en menos que el corazón pide. Por favor no te alejes, entiende que te amo, que me dejes cicatrices. Tú hiciste tu parente y no me convenciste a dejarme de ti y para mí eso no existe. Gracias por advertirme, pero debo decirte que no voy a rendirme. Yo no voy a dejarme de ti y sé que no vas a herirme, otro amor no va a dar en menos que el corazón pide. Por favor no te alejes, entiende que te amo, aunque dejes cicatrices.